Callada, aguardo tu llamada, espero encerro tu salvada Me abrazo fuerte a la almohada, me enfriamo de sube, sube Que huele a nuestras noches de amor Callada, perdonas con ternura Todas mis tumuras Y aunque sé que nada enlora Y que por mis errores lloras, no soy capaz de cambiar Y a pesar de todo, voy a pesarte todo, te sigo queriendo Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás respaldo Y a pesar de todo, voy a pesarte todo, te sigo queriendo Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Por mi amor, por tu amor, por tu amor Y a pesar de todo, voy a pesarte todo, te quiero Oh, te quiero, te quiero, te quiero. Oh, te quiero, te quiero, te quiero. Oh, te quiero, te quiero, te quiero. Por tu buen amor, por tu gran valor, porque sé que nunca me darás la espalda. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero. Te quiero.